Bueno, esto se inicia en el mes de enero de este año, un procedimiento que hace la Comisaría Primera de Pergamino juntamente con nosotros en la Plaza 25 de Mayo, en la cual dentro de un grupo de jóvenes que estaban en lugar se encuentra uno de 17 años, que tenía en su poder 25 envoltorios de marihuana fraccionado y listo para la venta, a la cual se le da injerencia al doctor Oldani y a la Secretaría del doctor Ferreira, más allá por su minoridad y otras cuestiones, recuperó la libertad. Lo interesante es que sin prejuicios de secuestrarse de la droga también se secuestraron elementos que fueron producto de investigación, tales como anotaciones, teléfonos y todo lo demás, lo que nos llevó a efectuar una investigación de parte nuestra y un análisis de parte de la Fiscalía. Razón por la que se pudo determinar de que era necesario allanar el domicilio de este joven con el solo fin de poder encontrar a otros elementos en cuestión. Bueno, es así que se efectuó un allanamiento en la calle Boulevard Liniers de acá de Pergamino, en el 1700, en la cual se vuelve a secuestrar teléfono celular, marihuana en escasa cantidad, un cigarrillo armado de los conocidos como porro. Y bueno, esto es una investigación que prosigue y que el allanamiento es producto netamente a raíz del primer procedimiento que se realizó en aquella ocasión.